¡Pero qué! ¿Qué le pasa al perro? ¡Mira! Bueno, tengo que decir que los vídeos duran lo que duran, ¿vale? Veréis. Yo lo que hago es lo siguiente. Me voy a metidor de ADN y como habéis estado viendo, los vídeos tienen el título de cada secuencia, de, digamos, cada recuerdo. Entonces, si uno dura más, uno dura menos. Este, por ejemplo, dura casi 40 minutos, que ya lo habréis visto cuando veáis este. Y bueno, este pues dura poco. ¿Qué le hago yo? Este se va a llamar el motín del té. Lo que dure, cada misión, cada recuerdo, es lo que dura el vídeo. Así puedo llevar un orden. Ok. Y bueno, ya que estábamos, para los que me preguntáis, si esta es la 6, pues contad. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las dos últimas son cortitas. La 7 es un poco larga. La 8 menos corta. Y la 9 vuelve a ser larga. La 11 un poco medio larga. Y las dos últimas, como he dicho, cortitas. Y bueno, estas son misiones secundarias de los clubes. De liberación de Boston. De colecciones. Descubrimientos de imágenes, que no sé muy bien cómo va. Los subterráneos, que hay que desbloquear todos los túneles. Y misiones de ciudadanos. Y bueno, esto ya es para coger barcos y ponerte a navegar con ellos. Que vamos, que aquí tengo vídeos para rato. Tranquilos, que no os vayáis aburridas a San Cristré. Quieren enviar de vuelta a los tres barcos, con carga y todo. Sí, pero el gobernador Hutchinson, no... ¿Y ahora qué? Esperamos la señal. ¿Qué señal? Esta reunión ya no puede hacer más para salvar el país. Esta. Saludos, caballeros. ¿Nos vamos? No. ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro sin haber sacado nada en claro. Antes de que sigamos adelante, quiero saber qué pretendes exactamente. Por supuesto. Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley a buscar el resto del grupo. Y luego, al muelle de Griffin, donde subiremos a los barcos y tiraremos el té por la borda. Así de simple. ¿Simple? Yo no diría tanto. Anímate, Connor. Esta noche todos ganamos. Los hijos de la libertad enviarán un mensaje a Inglaterra. Y tú privarás a William Johnson de fondos. Tu aldea se salvará. Tengo una idea. ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas. ¿No crees? Maldición. Más guardias. Hay que volver en nuestro provecho la rabia de la masa. Dame la orden y yo me encargo, Connor. No me gusta nada, ¿eh? ¿Qué me estáis utilizando? A ver, nuevo menú de asesino. Contrato cero. En curso. Disponible. Vale, vale, vale. Así que podemos acertar nuevos sitios también. Dios. Hay unos cuantos, ¿eh? Y solo tengo uno. Solo tengo un recluta. Déjate. Me lo quedo por ahora. Tira para arriba. El arco lo tengo. El arco, que es lo más silencioso, lo tengo sin munición, tío. Tengo que ir a una tienda y comprar ya unos cuantos. Lo que he hecho de menos en este juego es el agarrar, tío. ¿No se puede agarrar a uno? Ah, no. Pero en vestir sí. Madre mía. A ver, quiero en vestir otra vez. No se puede. Tengo que colar del peronido para invertir. Vamos a quedar un poco a ver si recupero algo de munición, tío. Aunque esta gente arco, dudo que tengan. No creo que me den flechas. Ah, me han dado balas. Vamos a mover el arsenal. Tengo uno. Dardo envenenado. Mina. Me lo voy a poner por el arco, ya que no tengo. A ver qué hacen los dardos estos. Muere. No te pones a luchar con los otros, tío. Como en los anteriores de Assassin. Vaya hombre. Me he perdido. Eh, ha fallado. Coge, coge, cógelo, cógelo. Bien. ¡Machacadlo! ¡Dales una buena tonda! ¡Dales una pareja! ¡Machacadlos! ¡Elimínalos! ¡Soldados! ¡Machacadlos! ¡Hay que mantener a esos bellacos a raya mientras arrojan el té! ¡Déjame ayudar! ¡Te obedeceré! Vale, arroja 10 cajas Por ahí vamos a comenzar ¡Oño! Tengo la puntería, vamos Ejecuto un asesinato aéreo con mosquete Y tira 3 que saca rodas al agua, tío Yo no tengo ni puta idea de cómo se cogen a los soldados aquí Vale, una cosa menos Vamos a empezar con el mosquetón Ya tengo un mosquetón Necesito estar Arriba de algo ¡Bien! Soltamos el arma Espérate, viene enemigo por el otro lado Necesito ponerme a luchar cerca de un puente o algo Por ejemplo, aquí Ahí, eso es Eso es lo que quiero hacer Aquí va el golpe Pero ven, tío ¡No! Tienes que tirarlo para acá, tío ¡Eso es! Cumplido Más té ¿Quiere que tire? ¡A qué tirador! Mueren por la caída He hecho uno de cinco Es un vicio secundario Eso no tiene nada que ver ¡Hijo de puta! Me va a quitar toda la vida Se acaba de caer un soldado solo al agua A ver, venga Vamos a tirar acá todavía Aquí ya no quedan Así Dale ¡Suscríbete al canal! ¡No Shiny! ¡No se hacen! Son un poco tontos los guardias, ¿no? Se quedan ahí esperando que mueran. ¡Lo conseguimos! ¡Honor! Te hemos guardado la última. Un tipo normal y decente. Por favor, solo son un tipo normal. Será mejor salir de aquí, ¿eh? Solo son un tipo normal y decente. Y otras menos. Ya va quedando menos del huevo. Estamos casi por la mitad, diría yo ya.